Queridos amigos, en esta oportunidad estamos en la plaza de la mitad del mundo de Quito respecto de lo cual la primera conclusión que hay que hacer es que no está en Quito sino que está como una hora más o menos saliendo de Quito pero bueno, más allá de eso, llegamos un día de bastante sol y estamos acá, lamentablemente no vamos a poder entrar porque falta mucho para que abra y tenemos otras cosas que hacer y entre otras cosas que tenemos que salir temprano para tomar el bando así que de este lugar tenemos colectivo 5 horas 5 horas hasta un montón de lugares así que acá tenemos para la ciudad mitad del mundo y allá está la plaza de la mitad del mundo con la línea divisoria que simboliza el Ecuador un montón de banderas allá pero bueno, lamentablemente nos vamos a hablar con esta imagen pero bueno, es un momento que refleja un poco el lugar un lugar en la afuera de Quito rodeado de montaña podemos apreciar mientras pasa un avión de ecuatoriana de aviación tenemos un bar rodeado de montaña al que hay que llegar por una carretera que demora aproximadamente una hora desde el centro de Quito una ciudad bastante inquilombada bastante inquilombada por cierto así que bueno, me despedimos un momento que tenemos que estar con esta imagen una en la calle